Hola, Penélope. ¿En qué se parece, Esther? Mira, Kika. Kika y yo son unos igual de repipis. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Bueno, creo que yo más que la perra, pero a veces intenta superarse ella. ¡Qué bonita! Mira. Oye, pues muchísimas gracias. Nada. Es para el Refuge Televisión. Muy bien. Adiós. ¿Qué te parece? Cuéntanos. A él. Yo creo que un poco en el carácter. Somos los dos simpáticos y cariñosos hasta cierto punto. Y es luego muy guapo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Julio Escorraciones. Pues, ¿en qué te pareces? Cuéntanoslo para el Refuge Televisión. Somos los dos muy tranquilos, amigables y somos los dos muy guapos. Sí, claro. Aquí sí. ¿En qué te pareces a tu perro? Y en los nervios, que soy un fosterrier. Ay, ay, ay. Muy nervioso. Sí. Bueno, pues a ver si ganáis. Sí. Sí, sí, campeón. Bueno, cuéntanos, ¿en qué te pareces a ellos? Pues, en el mal humor. En el mal humor. Pues a ver si ganáis. A ver si ganáis. A ver, claro. Muchas gracias. Hola, es para el Refuge Televisión. Hola. ¿Qué te parece? Dile hola. Dile hola. ¿En qué te pareces a él? Nos parecemos en que somos rubios y llevamos el color un poquito bristado los dos. ¿A que sí? Los dos bristamos mucho. Los dos bristamos mucho. Los dos bristamos mucho. Los dos bristamos mucho. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas. El cariño, qué bien. Muy buena. Es la reina de la casa. ¿Cómo se llama? Valentina. ¿En qué te pareces a ella? Pues a las dos nos gusta vestir con el mismo color. El negro es nuestro color preferido. Además, nos molesta mucho la lluvia porque se nos riza el pelo. Nos encanta el queso. Qué bien. Pues muchísimas gracias. ¿En qué te pareces a la calle, 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 a la calle? ¿Y usted juega con música también? Bueno, pues nada. Efectivamente se parece. Es un cariño en la calle. ¿Me encanta el culo y la cañita? Sí. Y meterse en el charlo. Y claro, cómo no. Jugar mucho mejor. Sí, sí, sí. Muy buena. Si no me siento yo, ella no se sienta. ¿Ah, sí? Pero yo no voy a ver si la lluvia es la lluvia de 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 la lluvia. ¿Qué?